Hoy es tiempo de llorar hasta dejarme Yo sé bien que es inútil suplicar Pero al ver que ya no puedo detenerte Me refugio en este tiempo de llorar Me enamoré de ti como un tonto Y mi pensamiento siempre junto a ti Te entregué mi corazón y ahora lo rompes Porque creo que te aburriste de mí Me dijiste que tu amor no tiene otro Y mi amor lo cambia por otro mejor Si a su lado eres feliz ya puedes irte Confesar mi corazón te dice adiós Hoy es tiempo de llorar hasta dejarme Se adivina en tu mirada que te va Pero al ver que ya no puedo detenerte Me refugio en este tiempo de llorar Me enamoré de ti como un tonto Y mi pensamiento siempre junto a ti Te entregué mi corazón y ahora lo rompes Porque creo que te aburriste de mí Me dijiste que tu amor no tiene otro Y mi amor lo cambia por otro mejor Y a su lado eres feliz ya puedes irte Confesar mi corazón te dice adiós Si a su lado eres feliz ya puedes irte Confesar mi corazón te dice adiós Me refugio en este tiempo de llorar Me refugio en este tiempo de llorar Si a su lado eres feliz ya puedes irte